Ana le contó a su prima Marta en La Chorrera que vino al país por una oferta de trabajo. Era tan buena que no podía rechazarla. Estando aquí, se dio cuenta que el trabajo no era lo prometido. Al igual que Ana, muchas personas son engañadas. Como persona migrante también tienes derechos laborales. Infórmate y denuncia la explotación. A veces es demasiado bueno para ser cierto. Encuentra información confiable en somoscolmena.info diagonal piénsalo dos veces.